Mmmmmmm... Ey, te escurri una bebé Dijiste que lo dabas todo por este Y ahora que lo tienes ya no estás seguro Para estar grindándome prefiero caer Porque mientras más alto el golpe es maduro Baby, ya no sé qué quiere Estoy segura que tienes otras mujeres El papel de cabrona no lo pienso hacer Si no me hablas claro no me vuelves a ver Yo te di el cora y tú te quitas Yo quería todo y tú me quitas Las ganas de continuar Cuando siento que no me necesitas Yo te di el cora y tú te das Yo quería todo y tú me quitas Las ganas de continuar Cuando siento que no me necesitas Si ya no quieres nada entonces Y si yo fui la mala Si no me quieres dar la cara escríbelo Que no tengo tiempo pa' estar perdiéndolo Tú no eres un tipo, tú eres un Yo fui mucho y tú no aguantaste la presión Después que luchaste pa' tener mi corazón Te lo di, lo tiraste por el balcón Siempre mami Pero triste Estaba puesta Y lo jodiste Triste pero Siempre mami Llorando pero pa' mi Siempre mami Pero triste Estaba puesta Y lo jodiste Triste pero Siempre mami Es Corina B